Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también A llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también A llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a ver tu Cristo que te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a ver tu Cristo que te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también A llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también A llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a ver tu Cristo que te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a ver tu Cristo que te hará feliz ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias!